No quiero tener más productos de los que yo sé que no voy a usar. Estoy intentando quitarme eso. Para el pelo, no. Hola, Glamour, soy Mina Elgemeni y os voy a enseñar qué llevo en mi neceser. Bueno, sobre todo, lentillas y no lentillas mensuales, lentillas diarias. Me he dado cuenta de que me funcionan más y sobre todo de que creo que soy más higiénica y estoy teniendo unas lentillas diarias. El peine, que no puede faltar. Un peine para pelo rizado, para intentar desenredar esta leonera y este cabello tan salvaje. Pero bueno, no puede faltar tampoco mi peine. Me gusta mucho cuidar mi pelo, sobre todo, con tratamiento de hidratación. Siempre con un buen corte, intentando no utilizar espuma, porque creo que lleva muchísimo alcohol y sobre todo usando muchas cremas de hidratación y cremas de peinar. Eso sobre todo. Mi proceso con el pelo, sobre todo, para ir reconociéndolo, ha sido un proceso bastante largo y te diría que angustioso. Porque yo, desde muy jovencita, siempre el pelo liso ha estado a la orden del día en mi casa. Ya ni siquiera con planchas, directamente con la plancha de la ropa, yo me alisaba el pelo. No me sentía cómoda con mi pelo suelto rizado. De hecho, me ponía moños o la gomina en su momento. Yo recuerdo que me hacía como el típico moño, me dejaba estos pelos por aquí, lo empapaba, me ponía bien de gomina y un día mi padre me iba a coger el coche con él y me dijo, ¿pero qué haces con el pelo mojado? Y dijo, papá, déjame. Dice, no, ahora mismo te vas y te checas el pelo. Al final estás haciendo cosas que te van a afectar a nivel de salud, porque yo qué sé, puedes coger una gripe o... Bueno, yo qué sé. El caso que hacía, muchas locuras. Y hasta aquí dije que no, que basta, que esto es lo que soy, esto es lo que me identifica. Y cuando me di cuenta de eso, me corté el pelo y empecé la transición de pelo rizado hasta que conocí a una peluquera maravillosa que me hizo un corte, creo que fundamental, porque al final el pelo rizado hay que cuidarlo ya no solo a nivel de hidratación, sino a un buen corte de pelo y que los disfrutes y que te sientas cómoda. Y fíjate lo curioso, que cuando yo acepto mi pelo rizado, pues mira, de repente la gente me identifica también a mí, ¿no? Fue duro, pero fue muy bonito, ¿no? Luego también llevo mi perfume. No sé si os pasa a veces, pero yo soy de esas mujeres que me gusta oler bien, obviamente, pero hay momentos en los que realmente necesito un toque de este perfume como para volver a conectar. Me ha pasado alguna vez, de repente, de estar andando por la calle y sentirme mal, no sé por qué, y he cogido el perfume, me lo he echado un poquito, lo he olido y me ha teletransportado también un poco a esas sensaciones un poco más agradables, ¿no? Por ejemplo, como ahora. Y luego también el aparato. ¿Qué pasa con esto? Que llevo tres años de tratamiento, sobre todo por el tema del trabajo. Empecé una obra de teatro hace un año y medio y tenía la sensación de que no vocalizaba bien, entonces lo he frenado un poco, pero creo que este es el año y creo que este es el año donde terminaré el tratamiento. Eso espero. Obviamente, pasta de dientes, hay que hacer el combo con el aparato. Infusiones. Me considero la mujer café. O sea, me encanta el café, pero llevo un mes y medio tomando infusiones y tés. Me siento más sana, pero me gustan también. Tengo aquí una cosita, que esto para mí es muy especial, que es una pulsera de oro que me compré este año en Marruecos. Es muy especial porque fui con mi madre a una joyería de Marruecos, que es donde no siempre compramos cosas, pero bueno, desde que era pequeñita, alguna mano de Fátima sí que me ha caído, pero de esa joyería. Y este año fui a que me quitaran el mal de ojo en Marruecos. Yo creo mucho en eso. Y entonces cuando fui a la mujer y me lo quitó y demás, me dijo, oye, mina, sé que no te gusta el oro, que eres más de plata, pero cómprate algo de oro porque te va a venir bien para el mal de ojo. Así que me fui con mi madre, le compré a mi madre un collar y esta pulsera para mí. Empecé a maquillarme muy jovencita, con 14 años, más o menos, y tenía la sensación de que cuando me maquillaba no lo hacía por mí. O sea, creo que me llegó en un momento de mi vida donde había muchas inseguridades, la adolescencia, y además era la típica chica que no podía salir a la calle si no me maquillaba. Luego todo eso obviamente cambió a raíz de, no sé si ir madurando, pero si ir viendo cosas a mi alrededor y sobre todo en la sociedad que no me vinculaba con ello y que era un poco también lo que se esperaban de nosotras. Y cuando entendí eso, dejé de maquillarme un tiempo, pero sí que es verdad que luego he ido adaptando también el maquillaje a mi rutina diaria desde un lugar donde yo lo necesite realmente, sobre todo para tener una buena skin care, tener un tipo de piel un poco más cuidada, más hidratada. Es una palabra que a mí me gusta mucho porque realmente siempre busco eso, tanto en el pelo como en la cara, tenerla sobre todo hidratada y sobre todo acuosa, por así decirlo. Pero sí que es verdad que ahora creo que he llegado a un entendimiento conmigo y con el maquillaje que es usarlo solamente cuando realmente lo necesito. O sea, cuando voy a comprar el pan ya no tengo esa necesidad de ir maquillada, por así decirlo. Antes sí que lo tenía, 14 años, claro. Me quedan unas pinzas de cejas que también hace un buen combo con este producto maravilloso. Sí que es verdad que soy un poco vaga, esto tengo que decirlo. Me da muchísima pereza hacerme las cejas, pero no porque me dé pereza en sí, sino porque a mí me duele mucho. Me quito dos pelos y paro. Prefiero ir a un sitio que me lo hagan con hilo, aguantar, sufrir 10 minutos y luego saber que dentro de un mes no te va a crecer un pelito. Pero bueno, ahí está por si acaso. Me cuesta llevar rímel, pero no me cuesta trabajar y peinar y colorear un poquito las cejas porque creo que son muy características de mi cara y yo creo que le sienta bastante bien. La mejor forma que tengo que hacerme las cejas sobre todo es no poniendo mucho producto. Creo que es muy necesario saber qué es lo que necesitan tus cejas, saber peinarlas también y no soy muy partícipe tampoco de recortarlas. Yo soy una mujer que a mí me gusta el pelo en las cejas porque creo que también son muy características de mi fisionomía y de mi cara. O sea que yo diría que sí, ese es el truco. Cuando me maquillo suelo usar tonos más nudes. que vivos. Creo que me identifican más por mi estilo y por cómo soy. A ver, que salía algún día, yo qué sé, tengo que usar un tono un poco más rosa o un rojo o hasta un naranja. Me gusta jugar, sobre todo en sesiones de fotos o reportajes. Pero en mi día a día sí que es verdad que el nude está a la orden tanto para ojos como para labio. Mi serum maravilloso de Guerlain. Lo amo. Antes he dicho que me gusta mucho tener la piel hidratada. Bueno, casi está gastado porque prácticamente me lo puedo poner tanto por el día como por la noche pero porque me da esa sensación también de tener la piel muy jugosa, muy hidratada y no sé, muy cuidada. Yo creo que sobre todo la piel hay que mimarla y hay que cuidarla y hay que darle lo que necesita que es básicamente hidratación. Mi forma de maquillar ha evolucionado a un lugar bastante más tranquilo y más cómodo sobre todo pero por el mero hecho de usar productos que yo ya sé que me funcionan y sé que me vienen bien. Antes usaba muchísimos productos además gastaba un dineral muy 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 absurdo en cosas que realmente no necesitaba y que tampoco sabía cómo trabajarlas en mí. Ahora lo que sí que tengo es una buena base un buen delineador y sobre todo para trabajar las cejas y un poco de colorete y bálsamo labial. No quiero tener más productos de los que yo sé que no voy a usar. Estoy intentando quitarme eso. Para el pelo no. El pelo es otra cosa. En el pelo tengo miles de productos. Me hidrato mucho más la piel la cuido mucho más. Todo al final suma. Cuando tienes una piel más cuidada y más hidratada y más sana sobre todo creo que hacen falta menos productos para tapar unas imperfecciones que en principio ya no están. Y esto es todo Glamour. Espero que os haya gustado mucho así que os mando un beso enorme.